Esta es Javiera, vive en Quijorna, un pueblo a las afueras de Madrid, demasiado tranquilo, aunque también ha vivido en otros sitios, en bastantes sitios. Javiera tiene numerosos hobbies relacionados con el mundo del arte, entre los cuales están los tatuajes, la pintura y la fotografía. Ah, y el cine, el cual es su mayor fuente de inspiración. Una mañana en la que Javiera estaba tranquilamente desayunando, se dio cuenta que debía escoger algo a lo que dedicarse el resto de su vida. Al final, optó por el diseño gráfico. Esto ocurrió cuando se percató que el diseño gráfico estaba en todos lados. Sí, Javiera, en todos lados. Una vez esta idea que se cristalizó en su mente, decidió explorar el diseño gráfico en todas y cada una de sus formas.